Los superlativos en inglés se utilizan para expresar el grado más alto de una cualidad entre tres o más personas, cosas o grupos. Se construyen generalmente añadiendo "-est", al final del adjetivo, para adjetivos cortos, o utilizando "-most", antes del adjetivo, para adjetivos largos. Veamos algunos ejemplos de adjetivos cortos. Fast, rápido. Usain Bolt is the fastest runner in the world. Usain Bolt es el corredor más rápido del mundo. Tall, alto. Mount Everest is the tallest mountain on earth. El monte Everest es la montaña más alta de la tierra. Los adjetivos largos acabados en Y también forman su superlativo de esta forma. Happy, feliz. Sarah is the happiest girl on earth. Sarah es la chica más feliz de la tierra. Veamos ahora algunos ejemplos con adjetivos largos. Interesting, interesante. The Da Vinci Code is the most interesting book I've ever read. El Código Da Vinci es el libro más interesante que he leído. Beautiful, bonito. The Grand Canyon is the most beautiful natural wonder in the world. El Gran Cañón es la maravilla natural más hermosa del mundo. Hay que tener en cuenta que tres adjetivos tienen superrelativos irregulares. Good, best. Bueno, óptimo. Bad, worst. Mal, pésimo. Far, farthest, furthest. Lejos, más lejano.